Esta es la segunda de la Yudú Al ritmo de Guiro, Bombo y Tumba La negra se pone a bailar Y quiero ver como baila la negra Que la cumbia está por comenzar Al ritmo de Guiro, Bombo y Tumba La negra se pone a bailar Y quiero ver como baila la negra Que la cumbia está por comenzar ¿Te gusta Marcelito Gross? ¡Cómo no me va a gustar Martín! Y yo quiero verte bailar mi negra Mi negra caberona Y yo quiero verte gozar mi negra Mi negra bailadora Y yo quiero verte bailar mi negra Mi negra caberona Y yo quiero verte gozar mi negra Mi negra bailadora Mi negra caberona Y yo quiero verte bailar mi negra Y yo quiero verte bailar mi negra Y yo quiero verte bailar mi negra Mi negra caberona Música Al ritmo de güiro bombo y tumba la negra se pone a bailar Y quiero ver como baila la negra que la cumbia está por comenzar Al ritmo de güiro bombo y tumba la negra se pone a bailar Y quiero ver como baila la negra que la cumbia está por comenzar Y yo quiero verte bailar mi negra mi negra cadrona Y yo quiero verte gozar mi negra mi negra bailadora Y yo quiero verte bailar mi negra mi negra cadrona Y yo quiero verte gozar mi negra mi negra bailadora Y yo quiero verte bailar mi negra Y yo quiero verte bailar mi negra